y de repente me llaman a un casting, en realidad yo fui a averiguar en la católica para estudiar comunicación, ahí me atendió Rodrigo Guimarán, que es productor de Canal 12 hasta el día de hoy y bueno, y hablando un poco de la carrera, en realidad él estaba un poco presentando la carrera haciendo un recorrido por la universidad y hablando un poco, en realidad le dije que a mí lo que me gustaba en realidad era el trabajo adelante cámara, el trabajo más artístico y bueno, ahí quedó mi contacto, en realidad me dijo que le mandé el currículum, le mandé el currículum y quedó por eso, al otro año, ahí ya había dado todo por perdido, me iba a ir de viaje tengo familia en varias partes de Europa y tengo familia en Suiza que me había preparado la habitación me había conseguido trabajo de verano, todo estaba todo preparado y el pasaje estaba casi o sea, estaba reservado pero todavía no lo había pagado, pero por una cuestión de una semana y bueno, ahí me llaman de Canal 12 para hacer un casting, en realidad me habían llamado ya para hacer un casting perdón, ya me había olvidado, había sido el año anterior y bueno, ahí me llaman una semana antes de pagar el pasaje y creo que a un mes de irme, que había quedado seleccionada y bueno, ahí suspendí todo porque me pareció una muy buena oportunidad para iniciar el canal la que se presenta, capaz que otra oportunidad no había, ¿no? era como... claro, era una gran oportunidad sobre todo porque en la televisión uruguaya no hay muchas producciones y en ese momento, para mí, con mi edad y con mi poca experiencia en ese momento porque también tenía 18 años, recién cumplidos y bueno, y obviamente mis amigas me decían, me acuerdo clarito en ese momento estás loca, que te vas a ir a Europa y claro, y en realidad el rol que yo iba a hacer en el programa era un rol de... o sea, muy... era presentar los electrodomésticos, los premios era el show del mediodía, ¿verdad? era el show del mediodía, con Cacho de la Cruz nada más y nada menos nada más y nada menos, era un programa en vivo, diario o sea, para mí era mucho más que lo que estaba haciendo adelante de pantalla yo estaba aprendiendo, observiendo todo y conociendo gente de los medios, ¿no? y aparte, a ver, con un carrerón como es Cacho de la Cruz y Maxi de la Cruz, sin duda y así fue en realidad, yo en ese programa aprendí un montón de ellos y conocí a mucha gente del canal después ahí mismo me llamaron para un casting un casting abierto que se estaba haciendo para Nuevo Siglo para el programa nuevo que iba a ser Click que después, bueno, lo empecé a hacer que era el primer programa del canal de Nuevo Siglo, de NSTV y bueno, y ahí me presenté y fueron varias etapas, muchos nervios porque íbamos quedando, no sé, de 50, 30, de 30, 20 de 20, 10 y de 10 habían 3 y de repente quedamos 2 que no se decidían era como que, no sé, se ve que a algunos les gustaba otra chica y a otros no se decidían y bueno, y a último momento me llaman, me acuerdo que yo estaba en la peluquería en ese momento y me llaman y empecé a saltar de la alegría que, bueno, que había quedado seleccionada y esa fue mi primer conducción en televisión y si bien fue para Cable bueno, era un paso súper importante ¿te gusta la conducción? ¿qué te gusta más? ¿la conducción? ¿formar parte de un equipo? yo me siento, o sea, soy actriz de formación estudié acá, actuación toda mi vida incluso hice teatro, cine actué en algunas tiras para televisión y me fui a estudiar a Buenos Aires en Buenos Aires, estudié 3 años en el actorstudio allá bueno, me da más y nada menos sí, ¿no? espectacular y bueno, y de formación soy actriz y así me siento pero la verdad que como conductora me fui formando y trabajando mucho más que como actriz en realidad bueno, pero el teatro lo que te da también es desenvolverte y podés comunicarte, ¿no? sí, yo creo, o sea son de la misma familia y la actuación es una gran herramienta para desinhibirte para poder comunicar lo que uno este, lleva también, ¿no? sí, claro y en los castings me ayudó mucho en los castings de actuación o pruebas de cámara para hacer conducciones mi formación como actriz sin duda que me ayudó y bueno, y después forman y me fui formando con la experiencia de trabajar en televisión y sobre todo con los móviles, ¿no? porque después de... ¿qué son las pruebas de juego los móviles en televisión? yo creo que es la mejor escuela sin dudas sin dudas hay que arremarla, ¿eh? sí, el móvil es es un momento primero que es tuyo o sea, no tenés un partner ahí para apoyarte y para que te salve de psicoterapia y todos los días de una manera distinta y es vivo es vivo es vivo desde lugares distintos con gente distinta temas distintos todo el tiempo es como, ¿no? te hace aprender y es una gran escuela para la televisión, ¿no? es una gran escuela para todo y bueno y así empecé también en Canal 12 bueno, después de todas estas experiencias en el show del mediodía y en Click el nuevo siglo que estuve 12 años ahí empecé con el video de Canal 12 con Verano Perfecto después Día Perfecto después Desayunos Informales que en Desayunos Informales ya estaba en piso y en el último tramo de Verano Perfecto también pero al principio estuve dos años haciendo el móvil de Verano Perfecto y de Día Perfecto en los veranos también y también hice móviles muchos para Argentina en el programa de Afe de Lebrito, ¿no? en el programa de Afe de Lebrito, ¿no? Sí, hice los primeros años para BDB pero después hice para Canal 13 muchos hice para el diario de Mariana para varios programas y para Fox Sports también para Argentina hice varias temporadas también o sea que dentro de lo que es Uruguay o sea, como que todo en Canal 12 y recién esta formación ¿cómo te sentís? primero tu vinculación en Canal 12 fue directamente porque como que tocaste un techo decí vos no, en realidad un poco sí lo que me pasó fue que estaba en desayunos informales y empecé a sentir una necesidad de hacer algo distinto sentía que hacía mucho tiempo que no podía salir como de de presentar noticias a veces hasta chimentos a veces chimentos o o noticias del espectáculo pero a mí me gustaba más incluso hasta lo que hacía en el móvil en los primeros tiempos que eran entrevistas que y que podía como comunicar de otra manera sentía como que el último tiempo estaba no 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 me estaba sintiendo cómoda con mi rol con lo que estaba haciendo con tu rol laboral era un tema mío no era un tema ni siquiera con mis compañeros ni con el canal o sea era un tema sí obviamente con el canal porque sí lo llegué a siempre siempre hablé lo que me estaba pasando y bueno y no llegaste a plantear otra cosa otra cosa para vos llegaste a plantear otra cosa para vos porque vos decías que no sé calculo yo te pregunto sin saber algo digo mira yo quiero hacer tal cosa tal otra creo que acá como que toqué un piso digo quiero hacer otra cosa hay imposibilidad que te respondiera a ver no fue tan así como vos me lo estás diciendo sí lo llegué a hablar con producción muchas veces de proponer otros segmentos dentro de desayunos y también otros programas por qué no sí varios proyectos el tema es que quizás el canal no estaba en el momento para hacerlo yo nunca no me gusta echar la culpa o o cargar como a a terceros en este caso al canal sí me gusta decir a ver por qué yo no me estoy sintiendo así y yo hacerme responsable de lo que me está pasando y si no me siento cómoda por X motivo por el rol y no están surgiendo las oportunidades para seguir creciendo donde estoy y por supuesto que lo dije y lo hablé y no era el momento yo creo que uno también tiene que confiar en los ciclos yo estaba en un momento donde por suerte por otro lado me pude sostener de mi trabajo en redes sociales y otro tipo de trabajos que estaba desarrollando por fuera del canal y bueno y económicamente me pude solventar también para poder tomar esa decisión de irme y sí fue una decisión que que tomé con mucho riesgo porque yo en ese momento no no sabía lo que iba a pasar o sea no sabía si me iba a surgir algún otro proyecto o si iba a trabajar en otro canal no tenía nada hablado todo después sucedió muy rápido y para bien para mejor y para bien y estoy muy feliz y ahora vamos a hablar claro obviamente porque la verdad que canal 4 me está dando todas las oportunidades que yo realmente que vos querías pero para ir cerrando canal 2 y pasar a canal 4 o sea tu desvinculación de canal 2 fue porque no fue por ningún tema laboral ni con compañeros de laburo ni nada fue una decisión tuya sí sí fue una decisión mía 100% desayunos me ofrece en ese momento iba a ser todo un cambio de como hacerlo como más tirado del humor a la mañana me ofrecen tener otros segmentos pero en el móvil que era un poco lo que yo estaba pidiendo pero me lo ofrecen desde el móvil y yo sentí que era el momento de dar un paso al costado lo sentí y la verdad o sea esa reunión fue una reunión donde yo sentí también que que pude decir desde otro lugar porque claro a mí me pesaba en un lugar que estaba hace tantos años con gente que quería mucho que me dieron tantas oportunidades porque yo formé mi carrera ahí y estoy muy agradecida entonces que me haya pasado todo eso y yo decir me voy a mí me me hacía como me dolía pero en ese contexto de que ellos me estaban proponiendo un cambio y hablándolo y decir mira a mí me está pasando esto ustedes quieren un cambio ¿por qué no? no o sea en este momento tomo la decisión ellos no o sea me ofrecieron otras cosas y intentaron de que me quede por eso me parece que que me fui de una gran manera y te fuiste por la puerta grande no si me fui y está todo bien y yo estoy muy agradecida ¿volverías a trabajar acá en el 12? si como no por supuesto si si mañana yo me desvinculo del canal en el que estoy hoy y me ofrecen un proyecto que me gusta por supuesto claro que si bueno ahora pasemos a canal 4 no se si quería hacer una pregunta no 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 perfecto bien perfecto canal como llega desde tu desvinculación de canal 12 como llega la propuesta del 4 para un proyecto para estar en el 4 con el proyecto yo fui algo contigo un día que me invitaron una vez que ya estaba desvinculada del canal ah otra cosa canal 12 tenés un contrato firmado que no podés ir a otros canales no es un contrato firmado es algo de palabra es algo de palabra en realidad a mi nunca nadie o sea si obviamente es como algo que que está claro si vos trabajás para canal 12 como que dentro de las reglas se entiende que se entiende que no podés medir ni al 4 ni al 10 no si no podés no 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 es algo algunas figuras lo hacen de todas maneras pero bueno a mi siempre me dijeron que esa era como la política la política la empresa perfecto como llega la propuesta de estar en canal 4 si fui algo contigo bueno me hacen la nota bueno con todos los chicos y cuando termina la nota baja Alfredo Caro que es el productor general que habló contigo que además yo lo conocía porque trabajaba hace años en canal 12 que era productor de Bien Despierto que mañana anterior era algo perfecto y bueno y le digo yo ahí ya estaba como hablando con una agencia de viajes ya hace años y me preguntan que estoy que me gustaría hacer y bueno y así empezó una charla luego un café luego siguió avanzando este y bueno y todo avanzó muy rápido por suerte enseguida se sumó Diego Sorondo que fue quien comercialmente lo hizo posible al programa es un genio y bueno yo empecé a trabajar con él el año pasado en diciembre con Falladas que estuve toda la temporada ah verdad claro y después viajamos a Chile que hice una publicidad allá y empezamos a hacer varios trabajos y cuando le comenté lo de lo de modo avión que en ese momento no tenía nombre claro me bueno se sumó enseguida y es uno de los productores y bueno y ahí todavía no teníamos canal y bueno y canal 4 enseguida se interesó por el proyecto y bueno y así empezó viajamos lo filmamos y bueno y salió casi enseguida y claro eso te iba a decir o sea relativamente muy rápido muy rápido todo muy rápido todo y vos te sentías muy vinculada el 12 como para pasar de golpe al cuadro en realidad hubo un espacio no fue de golpe porque no se te vino Manuela Silveira a la cabeza no no para nada no incluso bueno a ver yo creo que cada uno tiene su experiencia en el lugar así que no 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 para nada aparte Manu ahora está feliz el 12 adivina pero estamos hablando de modo avión de modo avión y ya me perdí no no digo como era la imagen si estaba muy fuerte la imagen que pasó un tiempo yo me fui en septiembre del 2017 y modo avión increíblemente se estrenó en fines de octubre del 2018 o sea pasó un año que obviamente en ese año le filmé todo el programa pero en realidad fue un año sin pantalla entonces me pareció que era un tiempo no fue que el otro día apareció entonces no no me chocó y enseguida también no sé me parece que hace un siglo que estoy en Canal 4 es rarísimo pero de verdad me pasa es como que fue muy intenso fue muy intenso bueno ahora estamos en un programa diario que ahora vamos a hablar pero fue muy intenso y a su vez me hicieron sentir parte de la familia enseguida fue algo como instantáneo y fue muy natural entonces más allá del agradecimiento porque estoy trabajando en una empresa más allá de eso yo me sentí enseguida muy cómoda es que hay un tema de energía me siento como no sé como si hace años trabajo ahí es raro pero es así no a propósito que tenés para decir al respecto en qué quedó eso la del bikini me aprecio estaba mucho en bikini estaba mucho más de vestida que vestida la del bikini y la verdad me sorprendió me sorprendió porque antes cuando están preparando la producción vamos a ir a tal lado eso era como algo determinado no o sea nunca jamás fue algo planeado ni pensado ni dijimos vos tenés que salir así ni va a ser un programa sexy o sea nunca fue para ese lado el programa por eso nos sorprendió y nos sorprendió desde un punto de vista de que aprendimos también porque es algo que a nosotros se nos pasó por alto que podría haber eso que sucedió después nosotros no lo vimos venir en ningún momento no pensamos que eso iba a ser un comentario si bien a ver estoy en bikini en la playa todo el mundo está en bikini en la playa y vas a ir con un barril dentro del agua claro hago deportes acuáticos si obviamente a veces se prestaba de que me caía me volvía a subir y musiquita y no sé pero más por el lado del divertimento que lo sensual nosotros siempre fuimos nunca quisiste provocar nada no y además mi forma de ser no es así yo no soy una mujer que me guste estar provocando me siento incómoda en esa situación o sea no exponerte o mostrarte en otro lugar no tengo ningún problema con la exposición no tengo ningún problema con el bikini pero no de ese lado quiero decir ningún prejuicio con mostrarme cero cero prejuicio no tengo problema de hecho modo avión me cambiaron la calle me ponía una sábana arriba y no me importaba nada no es un tema pero no lo hacía diciendo ay me están mirando o sea totalmente se entiende totalmente siempre es desde el divertimento cuando doy una vuelta en la playa por ejemplo o hago piruetas en la playa no es tipo ay para que justo dé un giro y muestra mi cola y entonces no es desde ese lugar entonces claro por eso me sorprendió porque lo hice con otra intención y bueno pero capaz que haciéndolo con otra intención sin querer hacías entender eso a la gente y vos no eras consciente también es que sin duda sucedió eso y por eso lo asumo como algo que en realidad yo aprendí aprendí también del público uruguayo uno siempre aprende de las críticas por más de que sean o con agresión o críticas constructivas a mí me gusta siempre leerlas las redes sociales hoy en día tienen eso como esa ida y vuelta igual está mal que la gente agreda por redes sociales está mal y nos estamos acostumbrados a que forma parte de las redes sociales y no es así porque la gente cuando es mal educada es mal educada sin duda y cuando es agresiva es agresiva en redes sociales o personalmente y me parece que hay un límite sin dudas y estoy de acuerdo que hay un límite estoy de acuerdo que hay gente que agrede por agredir y por hacerte daño exactamente que no te sigan decime la verdad pero sin dudas sin dudas es así pero también de lo que dicen yo siempre trato de rescatar lo positivo que es ese comentario que yo puedo decir ah mirá me quiso agredir pero además está diciendo algo que a lo mejor si se repite es porque algo llama la atención de eso te afectó si al principio no me gustó por supuesto porque están hablando de uno y uno la verdad en mi caso y de todo el equipo de Modo Avión me sentí un poco responsable a ver todos hicimos el programa y nadie se percató de decir ponete un vestidito por las dudas no sé después los programas siguientes que grabamos si tuvimos un poco más de cuidado con eso pero ya se habían grabado como no sé un montón entonces claro y no pensás que después de esta parte van a buscarle pues el pelo al huevo a ver qué pueden buscar después de eso siempre siempre van a siempre una crítica a ver cuando uno está expuesto ya sabe que siempre va a haber crítica y si bien cuando me halagan no me creo Dios cuando me critican no me creo la peor o sea y punto y uno también va aprendiendo a recibir las críticas y a ser como un mea culpa cuando es y cuando no bueno uno hace lo que puede también y se equivoca y también el trabajo de uno es también perdonarse cuando se equivoca pero forma parte del aprendizaje y forma parte del aprendizaje y me voy a seguir equivocando pero tal la idea es aprender como les decía y bueno y hoy no volvería a repetir capaz estar tanto en bikini en una playa capaz que me pondría un shortcito una musculosa y a lo mejor me incomodo a esa mujer que se siente incómoda cuando prende la tele y la conductora está en bikini y bueno y sucede eso yo prefiero que esa mujer no se sienta incómoda a generarle eso me estoy poniendo a imaginar me imaginas que es una señora con el marido me pregunto pero te lo pregunto en serio porque capaz que es algo que ninguno nosotros nos damos cuenta porque capaz que miramos yo como mujer o él miramos el programa tuyo y no nos percatamos pero hay gente que no es así y capaz que las mujeres que están mirando con el marido y te vea vos en bikini y cambia para que el marido se sienta cómoda y que la mujer no se sienta cómoda punto a ver todo con moderación si estoy haciendo un deporte acuático no me voy a poner un vestidito estoy de bikini punto y después lo otro se puede divilar y no aprende a todo esto a todo esto tiene muchas cosas es muy emprendedora tenés una aplicación si Andy Vila Fit ahí está Andy Vila Fit todavía está como en proceso de configuración para que la puedan bajar en todos los App Store relativamente hace pocos meses sí hace pocos meses en realidad la firmamos a principio de año y después hubo todo un proceso con las operadoras móviles de acá porque es como la primera aplicación Fit con una uruguaya entonces bueno eso hizo que hayan cosas nuevas configuración que yo no entiendo pero ya se puede descargar por Anceli por Movistar está en mi Instagram Andy Vila Fit es exclusivamente para la aplicación y ahí está toda la información y ojalá muy pronto antes del fin de año esté pronto para todos los App Store pero ya se puede descargar y tiene recetas Fit tiene entrenamientos tipos de entrenamiento y tiene información de vida saludable está muy buena yo aprendí muchas recetas sí y no sabías sí y no sabía son recetas Fit o sea fáciles de hacer por ejemplo en la licuadora meter los ingredientes rápido dice Galeno milanesa con papá frita o no milanesa con papá milanesa con papá milanesa con papá milanesa con papá milanesa fit súmalo no pero vos le dejaste las fritangas sos un lejaste al horno pero mirá eso aquí me la digo desde ya el bife lo que sea el pollo apestado carne lo que sea con clara de huevo y empanado en avena ¿y yo? en vez de al horno al horno está te muere de hambre Galeno no ¿cómo no? este no 15 me lo voy a comer bueno esto ya de qué mejor 15 esa que 15 fritas que 15 fritas bueno como se da la posibilidad de la nueva mañana desde el 3 de diciembre en Canal 4 que se remodela toda la mañana increíble increíble estamos pero no te puedo explicar muy felices muy felices con este programa primero el equipo Marce Borneo en la cocina que es un genio bueno Fede Paz Rusito yo he jugado al fútbol Pablo Magno en el móvil ¿con quién? si con el cocinero ¿te enseñe con Marce Borneo? si yo te gané 4 es un genio cocinando y todos los días muy bueno cocinando para jugar al fútbol ¿ah si? bueno se dedicó bien entonces te dije bien a la profesión si le pones toda la onda le voy a decir mañana se decide le decide ¿eh? que le pone toda la onda porque él estuvo él estuvo en Canal 12 él estuvo en Canal 12 estuvo en la cantina bueno ahí conoció a Alfredo Caro y Alfredo también es productor él estuvo en la tenía la concesión de la cantina en Canal 12 ahí era como Alfredo Caro es como el maestro Tavares es el maestro Tavares de Canal 4 bueno pero estamos súper contentos con Vamos Arriba que está de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana enseguida después de un fin de Uruguay se reformuló toda la mañana de Canal 4 y estamos felices con ese programa porque es muy para arriba tiene juegos tiene muchos premios con la gente que eso era como un poco algo que estaba faltando en la presentación en Uruguaya un chile y vuelta se entrega dinero todos los días además le pedimos a la gente que nos mande fotos de las recetas incluso hasta han venido a cocinar el otro día el otro día Elisa que fue un día que nos llamó nadie de la producción conocía a Elisa nada ella nos llamó y nos dijo con el show se hace pizza rellena y se animó a venir al programa cocinar y así sucede todos los días pueden llamarnos y decirnos piques o la receta de la abuela o qué bien viste que las recetas son cada casa un toque distinto ese formato como que se plantó ese tipo de formato ahora a raíz de Argentina como que se implantó y está funcionando por Morphe que estaba en nuestro horario en realidad tenía mucho de cocina igual que nosotros no tenía tantos premios e interacción con la gente le buscaron una vuelta claro exacto y si es como tiene algo de Morphe es parecido en cuanto a la cocina y algunas partes de la estética pero el contenido no es parecido a Morphe en realidad porque es este bueno si la cocina pero después tenemos invitados todos los días que juegan con nosotros tenemos el Jenga Vila con preguntas picantes está de más sinceramente que te caiga un bloque eso en la cabeza no está tan grande me han hablado muy bien no porque esté ella pero me han hablado muy bien incluso estuvo Rosito González antes de arrancar y tengo el debe de verlo no lo he podido ver por cuestiones personales pero todo el mundo me ha comentado que está muy bien bueno mañana me parece que se cae el Jenga mañana viene el Reja a las 10 y media de la mañana y no le tengo mucha fe igual no le tengo mucha fe pero porque el Jenga está gigante y está temblando y no sé como se ve será delicado a la hora de sacar la ficha te he puesto un casco de eso de obra de construcción más o menos pero ojalá que no se le caiga enseguida porque saca las más piezas posibles tenemos preguntas claro vamos a ver viste vos sabés que me quedó algo colgado hoy cuando hablás de la imagen de la mujer cómo ven las mujeres hay un tema ahora que saltó ayer precisamente el tema de artes y vos cómo lo ves como mujer todo esto que está viviendo bueno son situaciones totalmente sentimientos encontrados porque por un lado me horrorizo con lo que está pasando y con la noticia fue un antes y un después y eso es lo que me causa de las sensaciones encontradas por un lado obviamente que haya pasado esto es espantoso y por otro lado es fabuloso que muchas mujeres se hayan unido creo que por primera vez como que pasó algo fuerte fue como hasta acá llegamos fue como y las felicito a estas mujeres argentinas que se unieron son mujeres argentinas comunicadoras actrices de distintos ámbitos que quieren muchos seguidores son muy influentes muy influyentes y esto es muy importante que nosotros podamos desde nuestro lugar cada uno dar un mensaje así y capaz que se pueden salir a la luz casos que no han salido nunca a la luz gracias a esto también totalmente totalmente yo creo que bueno de hecho la chica esta fue la que dio el paso porque porque y otras dos compañeras también fue la primera con el caso de arte pero yo creo que más allá de esto me parece que que esto hace que las mujeres que están sufriendo de eso se animen sepan que está mal no lo naturalicen se animen a hablar que no callen más y también pone el tema sobre la mesa todo el mundo está hablando de esto los hombres mismos viste porque este es un este es un tema de educación o sea todos somos machistas en algún punto y y está y esto está cambiando creo que nos cuesta a todos a la mujer le cuesta al hombre le cuesta es un tema cultural y y creo que son somos todos los que tenemos que cambiar las mujeres también tenemos que cambiar las mujeres también somos machistas también permitimos si el hombre lo hace es porque nosotras lo permitimos también y algunos hablan como del feminismo extremo ¿no? ¿tú es feminista? soy feminista pero no soy no no me gusta pasarle por arriba al hombre ni que el hombre le pase por arriba a la mujer a esto me refiero de que el feminismo existe para terminar con el machismo una vez que termine con el machismo que haya igualdad ¿me entendés? o sea igualdad de derechos para todos eso es lo que queremos pero para que suceda eso tiene que haber una fuerza feminista que se imponga y que diga hasta acá llegamos que a toda la movida que está haciendo capaz que se vaya a un extremo que diga pará te pasaste bueno pregunta ¿qué te ha pasado en la calle? Andy Vila vamos a decir la chica más linda de Uruguay imagino que alguna vez alguien te habrá hecho un halago no te digo el ordinario ¿no? pero si alguien te dice qué linda eso que lo tomás como una ofensa o como algo si es uno uno siente como la intención ¿no? si a mí no me incomoda lo que me dice no lo tomo como una ofensa ahí está pero si me incomoda porque ese día tengo una pollera corta o porque ese día tengo un vestido y está un poquito escotado y yo veo que el qué linda que son es como te quiero si pasó el límite eso que la mujer se siente incómoda a veces hay mujeres que no se sienten incómodas es más que se visten para que para provocar y bueno eso es distinto pero no estoy diciendo que esté mal y que por eso el hombre se tenga que pasar ¿no? que quede sin duda sin duda pero lo que estoy diciendo es que para mí el tema es que incomode a cualquiera de los dos que incomode a la mujer pero un problema porque hay mujeres que dicen tolerancia cero respecto a que no tiene que por qué haya de decirte que linda que sos pero bajo ningún concepto ¿se entiende? no, yo no estoy de acuerdo con eso ahí va a eso iba yo no estoy de acuerdo con eso digo si no falta el respeto o está todo de acuerdo no a la falta de respeto no a que incomoden a la mujer y no a la falta de respeto al hombre y que incomoden al hombre o sea para los dos lados ¿no? que haya igualdad de derechos pero bueno vuelvo a decir me siento feminista porque me uno totalmente a esta fuerza que quiere terminar con el machismo y llegar a una igualdad de derechos a ver no poniendo el caso porque lo que contó y lo que relató esta chica ayer fue es aberrante pero a vos te ha pasado en tu situación laboral un acoso a ver que te hayan ofrecido trabajo a raíz de nunca te pasó que lo insinuaron no directamente sí sí me ha pasado en dos oportunidades me ha pasado como dos cosas fuertes una fue que esto es la primera vez que lo cuento una fue así yo era más chica estaba con el tema de los castings más en el mundo del modelaje pero chica menor o ya tenías 18 años no me acuerdo pero no estabas ahí en el límite sí 16 capaz que tenía por ahí ¿qué fue lo que pasó? no sé cómo fue que llegué a hablar con una persona con un adulto que no me acuerdo ni siquiera la edad que tenía pero un adulto grande por un casting de no me acuerdo qué era estaban seleccionando modelos para algo no me acuerdo para qué incluso creo que era algo internacional y bueno y él me empezó a llamar porque estaban haciendo como una preselección yo fui muy viva también de chica en el sentido de que mi madre siempre me llenó la cabeza a mí y a mi hermana si alguien te esto si alguien te lo otro siempre te tenían alerta sí siempre me tuvieron alerta y tuve la suerte de que siempre fui muy acompañada por mis padres entonces eso también me hizo sentir siempre una niña o una adolescente o una joven muy segura ¿no? pero bueno y atenta también y muy atenta a las torsiones raras y el tipo te llamaba el tipo me llamaba y una vez ya empezó como a pasarse y una vez por el tema del cast no sé qué pero como que me empezaba a decir ¿y cómo estás vestida? yo era chica uno cuando tiene esa edad que no me acuerdo si tenía 15, 16 no me daba cuenta pero sí me daba cuenta que eso no estaba bien pero no sabía bien que era lo que estaba pasando y tuviste algo raro ahí vos sabés que eso no está bien pero no sabés bien el grado de gravedad el grado de gravedad y bueno me empezó a decir este ¿cómo estás vestida? ¿y qué estás haciendo? y yo cuando me empezó a decir como y relatame tipo no sé ahí ya ahí ya no sí, sí, sí como que no, mirá te tengo que cortar pero no es que le parás el carro porque no sos un adulto no sabés parar el carro no, pero la edad lo manejaste bastante bien sí, está o sea no quise hablar más con él pero porque sentí rechazo ¿me entendés? pero no sabés que estás sufriendo un acoso en ese momento y tampoco lo querés contar yo en ese momento no le conté a mi padre eso te iba a preguntar en ese momento yo no le conté a mi padre porque sentí vergüenza o sea por eso o sea entiendo salvando las distancias salvando las recontra distancias ¿qué niña puede decir tipo así nomás me violó alguien? es algo horrible o sea te da vergüenza o sea a mí me dio vergüenza esa llamada bueno y después de ahí me acuerdo que él me chantajeaba un poco con el tema del casting en ese sentido como que yo tenía que hablar con él para preparar el tema del casting no sé qué historia pero me acuerdo de la última llamada me acuerdo de la última frase de él que fue que me dijo que ahí yo fue cuando decidí no ir al casting que fue que ahí sí le conté a mis padres yo iba a ir con mis padres al casting o con mi madre no me acuerdo era menor y me dijo no, no con tus padres no, no podés con mis padres cuando me dijo que no podía ir al casting con mis padres y cuando me dijo no sé yo le dije no, entonces no puedo ir no sé qué y ahí tipo corté el teléfono y antes de cortar me dijo mirá que el tren solo pasa una vez ese chantajeo de que es una niña que no quiere perderse esa oportunidad por un sueño jugar con la ilusión jugar con la ilusión entonces eso es re importante como padres o como personas mayores al lado de una persona que hace casting o una chica o un chico ese juego con la ilusión está siempre y hoy día esa persona sigue trabajando no te lo cruzaste nunca más no sé ni cómo se llama no más te lo digo nunca lo cruzaste no, no, no no me acuerdo o sea creo que yo llegué en contacto de él pero porque él conocía a alguien de una agencia que se recomendó no sé bien cómo fue porque en ese momento de los casting ¿y la segunda que quedó perdida? y la segunda fue en Buenos Aires yo fui a estudiar actuación allá y allá está allá me pasó es más como manera corriente lamentablemente ¿no? pues de una manera pero ¿qué fue lo que te pasó? o lo sentí más difícil ¿no? allá lo que me pasó fue que yo fui a presentar este mi material este ahí ya yo ya había trabajado en Canal 12 y todo ya era más grande ya era más grande y ya ya lo tenía claro ya lo tenía más claro y bueno y la persona yo le dije que iba a ese canal o a esa productora que no voy a decir nunca ni quién es ni dónde no, pero lo que vale es el hecho pero yo iba a ir y bueno y esa persona siempre me decía como que no, la productora no y yo no iba a ir a otro lugar que no sea la productora y un día me dijo no, venite a casa este yo llego tipo a las 8 de la noche como que el único horario que él tenía era en su casa a las 8 de la noche le dije no, bueno te mando el material por mail no me acuerdo como fue exactamente y me dijo algo así como no me acuerdo ni siquiera la frase pero algo así como no, nena no entendés o sea esto es así pa, pa, pa clarito y yo ahí obviamente nunca más le respondí ni siquiera le respondí ese mensaje me acuerdo que me puse a llorar yo tenía ahí 22 años tampoco era tampoco eras tan grande tampoco era tan grande me puse a llorar llamé a mi padre tipo le conté todo a mi padre pero por eso ¿cómo actúa un padre? tengo esa relación tan sincera con mis padres en ese sentido ¿no? ¿qué te dijo tu padre cuando lo llamaste? no, me tranquilizó no, súper tranquila la verdad súper tranquila después y cuando cortó conmigo no sé si habrá sí, 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 sí a la publicada claro pero si, conmigo súper tranquila y después de esos dos episodios ¿no? dijiste pa, qué ambiente de mierda vamos a decir la cosa ¿no? pensaste hacer otra cosa o dijiste no vamos a darle para adelante digo, obviamente seguiste ¿no? pero querés decir en algún momento en algún momento me lo replanteé sí en algún momento me lo replanteé pero también me crucé con tanta gente bien en este medio me encontré con tantas personas honestas que quieren trabajar que valoran tu talento tu disposición y a ver no todo es así no, no, aparte son dos casos aisladas que sé que suceden que suceden mucho hay que tener mucho cuidado porque juegan con este trabajo que muchas chicas quieren y un montón de cosas pero pero también conocí mucha gente divina que quiero mucho y que hoy en día son amigos entonces bueno, hoy te has encontrado compañero muy bueno o esos varones tremendo equipo ¿no? olvidate fueron o sea, nunca me pasó con un compañero jamás jamás me pasó jamás, eh jamás pero está bueno el mensaje que dices ni con un compañero ni con un gerente ni con un director jamás por suerte jamás me pasó está bueno el mensaje que dices está muy bueno está muy bueno ¿sabes que no te vas a ir con las manos vacías? ah, no no te vas a ir con las manos vacías ¿sabes con qué desayunas vos ahí en Canal 4 ahí en Vamos Arriba? ay, yo no, mirá siempre desayuno mate sí tengo el desayuno es muy importante a ver, contame mate té verde con limón bueno galletas sí me hago melet no, de verdad o sea, yo no súper bien y me levanto más temprano para este desayuno ajá este, omelés con claras y que es untable y es galleta es como por capas es galleta de arroz que es untable y la clara del omelés qué rico el té verde lo vas a tomar en la taza le hacemos lo que podemos mirá que no era cierto sublimaciones me encanta querés estampados querés canguros Andy, ahora que se viene en verano sí gorros, remeras, imanes equipos deportivos impresión de folletos llaveros y stickers y mucho más buscarlos en Facebook en No Era Cierto Sublimaciones en Instagram No Era Cierto todo junto así No Era Cierto Sublimaciones y también en Whatsapp al 091-818-002 091-818-002 No Era Cierto Sublimaciones un saludo a Evelyn y a Carolina Bueno, muy bien un saludo grande a Evelyn que siempre te gustan de película Andy, en serio te digo por favor no tenés por qué llevarlo vamos arriba de la taza y decirle gracias a los chicos hacemos los depósitos no, en serio no, no, no no es necesario no es necesario que haga así yo sé que no, no, no yo sé que vos siempre no, no, no no, no es necesario no, no, no es necesario no, no, no es necesario no, 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 no no, 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 no no, 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 no es lo que tenés que decirme soy Andy Villa y escucho hacemos lo que podemos soy Andy Villa y escucho hacemos lo que podemos muchísimas gracias Andy muchas gracias por la buena onda señoras y señores nos va a hacer una pausa 59 minutos van de las 5 de la tarde actualización de noticias y todo mucho más porque hay algo hay que vivir también hay que meter ¿verdad? ahí va luego de la misma vamos a ver si podemos tener el contacto de la vecina orilla ¡Vamos arriba! Nunca mejor dicho. ¡Vamos arriba! Despedite de la gente de Facebook, mirá, que te están mirando allá. ¡Un beso grande!